Los átomos a veces tienen carga, ¿vale? Se llaman iones. Por ejemplo, el cloro puede aparecer como cloro menos y el sodio puede aparecer como sodio más. Si yo cojo el cloro normal y el sodio normal y miro en la tabla periódica, veo que tienen. Bien, el cloro tiene de número atómico 17 y de número másico 35 y el sodio tiene de número atómico 11 y de número másico 23. Entonces yo de aquí puedo calcular el número de protones de neutrones y de electrones que tiene. Protones igual que el número atómico 17. Neutrones másico menos atómico 35 menos 17 y 18. Y electrones, si el átomo es neutro, tiene igual que el número de protones que el número atómico que es 17. ¿Vale? Y el sodio tiene 11 protones, neutrones tiene 23 menos 11, 12. Y electrones, si es neutro, el mismo número que de protones, que es 11. ¿Está aquí bien? El 18. ¿Qué? 35 menos 17. Este siempre es este menos este. Aquí 12 es 23 menos 11. ¿Y después el 11 y el 11 es 12? Bueno, el 12 es el resto del 11. 23 menos 11. 23 menos 11. El número de protones es el número atómico. Y el número de electrones, si es neutro, es igual al número de protones. ¿Vale? Ahora, para que se forme un ión, el átomo nunca cambia el número de protones. El átomo puede ganar o perder electrones. Pero nunca, nunca de los nunca de los amases, va a perder ni gana protones. ¿Vale? Entonces, si tiene carga negativa, una carga negativa, quiere decir que tiene un electrón más de los que tenía. Así que el ión tendría 18 electrones. Entonces, como hay 18 cargas negativas, hay 17 cargas positivas, 17 protones y 18 negativas, la carga total es menos 1. Que es la carga esta que tiene aquí, menos 1. ¿Vale? El sodio, ¿qué le pasa? Que el sodio, ya hemos dicho que no puede ganar ni perder electrones. Para que tenga carga positiva, tiene que perder un electrón. O sea, que el número de electrones tiene que ser 10. De modo que el número de protones, que son cargas positivas, menos el número de electrones, que son negativas, es 1, más 1, que es la carga que tiene. El oxígeno. El oxígeno tiene... O sea, 16. Eso quiere decir que tiene 8 protones. Neutrones tiene 16 menos 8. 8. Y el electrón, si es neutro, tiene que tener el mismo número de protones. Para que las cargas positivas con las negativas, se anulen. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el oxígeno aparece muchas veces así. Con dos cargas negativas. Eso quiere decir que ha tenido que coger dos electrones. Así que el número de electrones del ión es 10. De modo que si yo resto el número de protones, 8 menos el número de electrones, es 10, me decarga menos 2. Que es la carga que tiene aquí. ¿El qué? Por ejemplo, en el arriba le ha restado también a 11, le ha restado 1. Claro, le ha restado 1. ¿Y por qué ese positivo y el otro...? Para que quede positivo. Tiene que perder electrones. Para que quede positivo, tiene que perder electrones. Como tienen carga negativa, si pierde una carga negativa, queda con una carga positiva. ¿Y ese se le quita siempre a ese? Sí, al número de electrones. Porque los protones y los neutrones no pueden cambiar. Otro. El calcio. El calcio tiene 20 y 40. Número atómico, número máximo. Entonces tiene que tener 20 protones. Neutrones tiene 40 menos 20, 20. Y si es neutro, electrones tienen que tener el mismo número de protones. 20. Pero hay veces que te aparece así. Calcio con dos cargas positivas. Ese es el ión calcio. Pues eso solo puede ser posible si pierde dos electrones. Es decir, que el número de electrones del ión tiene que ser 18. ¿Por qué? Porque 20 menos 18 es 2. Más 2, que es la carga positiva que tiene. ¿Vale? Entonces cuando hay un ión, tú tienes que sumar o restar el número de electrones. Si la carga es negativa, sumas electrones. Y si la carga es positiva, restas electrones.